Y actualmente estamos gestionando, pues como os comentaba, dos portales y dos bloques de generación de contenidos. Uno que sigue siendo el de la universidad, bajo el dominio de www.es, y ahora el de Campos de Excelencia. Y la verdad es que con los años, poquito a poco, el volumen de contenidos que están ofreciéndose, que hay que gestionar y publicar y examinar, es bastante elevado. Ahora, quizás por los años, en el Ubigo TV, pues ya se ha pasado de 7.000 objetos, con algo más de 5.000 horas, y en el del Campos de Excelencia, pues estamos sobre unos 600 objetos, con unas 800 horas. Los dos se están usando esta plataforma como kit. Pero quizás, más que... Bueno, la verdad es que hemos aprendido en estos años, buscando soluciones, pero quizás con lo que más aprendimos fue colaborando con otras universidades, con las que fuimos coincidiendo y que también estaban interesados en montar este tipo de portales, y bueno, pues compartiendo experiencias y viendo qué tipo de contenidos y qué orientación le querían dar a la publicación de esos contenidos, yo creo que fue como más aprendimos en esta colaboración. Entonces, bien, centrándonos en qué reflexiones podemos hacer, si nosotros queremos diseñar una plataforma o qué puntos son importantes tener en consideración cuando elegimos una solución técnica para crear, para catalogar nuestros contenidos, si un punto importante es su difusión por Internet. Bien, nosotros nos imaginamos un campus o una arquitectura de campus, que nos ayudase a catalogar nuestros brutos institucionales y a automatizar todo este proceso que escribía Ángel antes de redacción digital, en el cual producimos piezas posiblemente basadas en guión de una alta calidad, pero queremos que esas piezas, algunas de esos materiales, piezas acabadas en el MAM, pues puedan saltar al bloque de difusión en Internet. Pero posiblemente haya otros contenidos que se generan en el campus que no tenga sentido que consuman recursos de alta calidad como son los del MAM. Imaginemos, pues quizás, congresos grabados que igual son tropecientas horas o con seguridad asignaturas completas grabadas. Videoconferencias, bueno, lo que sea. Esto sería una pena meterlo en el MAM, consumir el disco caro, y luego, bueno, realmente sería paso meterlo en el MAM para luego publicarlo. Entonces, este sistema de publicación tiene que estar preparado para que esto pueda entrar directamente a él. Y luego, como veremos, es fundamental que tenga la capacidad, la modularidad, para irse adaptando a los canales externos de publicación en donde queremos estar con nuestros contenidos, tanto a los que hay ahora como a los que puedan venir en el futuro, porque, como veremos esto, la verdad es que está avanzando muy, muy rápido. Bien, primera consideración de cómo diseñar esta plataforma es, bueno, pues, de dónde vienen nuestros contenidos, ¿no? De dónde salen estos vídeos. Queremos hacer una plataforma donde los profesores puedan publicar vídeos directamente. Hay casos en los que el uso fundamental de una plataforma de difusión es para que los profesores puedan trabajar con material, en general material que tiene copyright, para apoyo a la docencia. No lo pueden poner en YouTube, no lo pueden poner en ningún sitio porque tiene copyright. Pero ellos legalmente pueden usar ese material como apoyo a su docencia. Pues este puede ser una, bueno, algo que tengamos que solucionar con nuestra plataforma de difusión. De todas maneras, ahora me centraré en el primer punto, que sería el caso de que tenemos una producción profesional interna dentro de la casa. Y ahí, bueno, en cualquier caso, en general, nunca nada es blanco y negro o negro. Es fácil encontrarse con soluciones, o sea, con situaciones en las que haya producciones diferentes o ámbitos o orígenes diferentes. Pero, sobre todo, lo bueno es ver, bueno, yo creo que este parámetro de cuántos a la semana da una idea real, ¿no? De cuál es el problema en el que tenemos que centrarnos. Bien, pensemos en que tenemos una producción interna de contenidos profesionales. Aquí también nos aparecen un buen número de contenidos diferentes. Que confío en que más o menos coincidan con lo que vosotros tenéis que solucionar. Que es, bueno, como comentaba antes, la grabación de actos institucionales, los típicos honoris causa, aperturas del curso, la grabación de congresos, conferencias. También la elaboración de píldoras educativas, material educativo, promocionales, publicos reportajes, documentales o cada vez más el tema de grabación docente, ¿no? De la generación de contenido a partir de los actos docentes. Bueno, y aquí ya está la primera opinión personal, bueno, surgida un poco de nuestra experiencia y de los resultados que vemos, pero que puede ser perfectamente discutible. Y a mí me encantaría, bueno, todo esto discutirlo y colaborar en, bueno, puntos de vista. Y es que, en nuestra opinión, es muy importante segmentar las piezas. Y con segmentar las piezas quiero decir que cuando grabas un Santo Tomás o un honoris causa, si estás pensando en la difusión por internet, está claro que da más trabajo, pero, bueno, lo que veis ahí, o sea, el tema de intentar buscar piezas únicas, donde, por ejemplo, el discurso del honoris causa, el discurso del padrino, el discurso del doctorando o el discurso, luego, que pueda haber del rector al final, que aparezcan separados como piezas diferentes. Cada una de ellas, además, puede ser incluso de un área unesco, de una temática diferente. Y, bueno, ya, aunque luego, dentro de esta página pueda haber también un contenido que sea el acto entero, igual que pueda haber un resumen de un minuto del acto, el que cuando un usuario llega y vea algo como esto, bueno, pues ya le engancha y ya, bueno, pues parece que apetece más el consumir estos contenidos. Que, de parte, que Google lo indexa mucho mejor así, ¿no? En un congreso, pues, típicamente, pues, solemos separar las presentaciones, o sea, la presentación del orador, de la propia ponencia del orador, incluso de los turnos de preguntas y de los, y de los, de la clausura del congreso, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, es muy posible que en YouTube, igual, pues, publicamos solamente las conferencias en sí y no publicamos el acto de clausura. Puede ser una decisión a tomar, ¿no? Otro aspecto importante es, bueno, cómo esta plataforma organiza estos contenidos. Casi fruto de esta segmentación que hacemos, se hace imprescindible el concepto de serie, ¿no? Si cogemos un acto que dura toda una mañana y lo partimos en 15 vídeos, bueno, pues, tenemos que tener un contenedor que todos esos assets, todas esas esencias, que ahora son objetos diferentes, puedan estar dentro de ese contenedor para quien quiera tener una imagen de lo que ha sucedido allí, ¿no? Y cada vez más, bueno, por lo que estamos viendo, pues, hay instituciones en las que ya no solo les llega con un contenedor, sino que necesitarían contenedores anidados, ¿no? O sea, series anidadas en las que, pues, puede haber una serie que sea un congreso, pero igual hay un congreso que tiene como varios tracks, ¿no? Varias sesiones paralelas, pues, te gustaría tener esto en contenedores diferentes. La catalogación por lugares, quizás sea una también estípica, la catalogación en base a titulaciones puede ser necesaria y fundamental la catalogación en base a áreas de conocimiento, bueno, en cuanto al uso como recursos educativos de estos contenidos, ¿no? Y ahí, bueno, el lema o la idea es que también es una opinión personal, pero los campos en texto libre son una pesadilla, son una pesadilla a efectos de luego poder sacar rendimiento a los contenidos. Es fundamental, o sea, definir la metadata, no solamente definir qué campos de catalogación tienen los objetos, sino es definir las ontologías o las taxonomías, o sea, los conjuntos posibles de valores que se pueden poner ahí. Me refiero, por ver el ejemplo visual, los típicos campos que te salgan un desplegable y solo puedes elegir un conjunto finito de opciones, ¿no? Si necesitas más opciones, bueno, alguien las tendrá que poner ahí, pero la catalogación, pues hay que intentar hacer el esfuerzo que vaya en ese sentido, al menos en mi opinión. Y fruto de esta catalogación, bueno, como un buen ejemplo de una labor, bueno, pues la verdad es que muy bien hecha en cuanto a catalogación basada en UNESCO, luego permite el crear interfaces de usuario como este del portal audiovisual de la Universidad de Santiago, del Servimap, en el cual los recursos educativos están segmentados por UNESCO, pero estas áreas, bueno, pues se han hecho unas agrupaciones buscando, bueno, pues que los nombres de estas agrupaciones transmitan, sean, bueno, como comerciales para que la gente pueda acceder a ellos. Otro punto importante a definir son los flujos de trabajo, ¿no? Es cómo se va a producir la ingesta y la administración de estos contenidos. Tenemos el caso más sencillo, con una ingesta centralizada profesional, en la que, digamos, una universidad tiene un servicio de medios audiovisuales y todo el audiovisual pasa por ahí. Incluso ahí, bueno, pues podría haber flujos de trabajo, ¿no? Cuando el volumen de publicación es grande, en general sueles querer tener a unas personas con menos responsabilidad, que los que yo llamo preparadores, que, por ejemplo, en nuestro caso, nos basamos mucho en algunas ocasiones en alumnos becados, ¿no? Que te hacen toda la preparación, pero no tienen permisos para que ese contenido salga al aire. Y después, bueno, pues un compañero revisa estos contenidos y toma la decisión final, o los completa, y toma la decisión final de que se hagan públicos. La gestión más compleja, cuando, bueno, pues tenemos que delegar que hay un servicio de prensa o hay un servicio de recursos educativos que también quieren tener su área y también tienen que tener la capacidad de ejecutar sus flujos de trabajo. Y el caso más complejo es el servicio por usuarios, ¿no? Por ejemplo, como lo tiene la Universidad del País Vasco, que tiene una integración muy grande de la autenticación de campus con el repositorio audiovisual y todos y cada uno de los profesores pueden entrar y tienen su espacio y pueden publicar contenidos. Lógicamente, también bajo su responsabilidad. Otro tema delicado e importante a definir son los ámbitos de difusión. Bueno, si queremos que todos nuestros contenidos sean públicos, esto es fantástico y simplifica muchísimo el diseño, pero en el mundo real, enseguida, tienes que dar la opción de que haya contenidos cerrados con un password, aunque sea al menos lo más sencillo, que es, pues, determinado congreso, pues, tiene un password compartido, pues, o una asignatura que quien conoce este password, pues, puede acceder a ella. O, por ejemplo, que si estás en una IP del campus, que desde las IPs del campus puedas acceder libremente a todo, pero para alguien que esté fuera, pues, que le piga un password, ¿no? Y el caso más complejo, pues, también es cuando quieres un login, por ejemplo, para las asignaturas, ¿no? Cuando tienes contenidos que solo tienen que estar disponibles para los alumnos que están matriculados ese año en esa asignatura. Y luego, bueno, temas como lo de los vídeos bloqueados o los vídeos ocultos, es algo que en el día a día suele ser muy demandado, y es que hay contenidos que tienes, antes de poder hacerlos públicos, tienes que dejárselos ver al responsable, pues, del acto o al responsable de la generación. Y esto, bueno, pues, esta estrategia de lo que llamamos URL mágica son contenidos que no aparecen, que están bloqueados, pero quien tiene la URL mágica lo puede ver. Entonces, tú haces toda la preparación, le mandas al vicerector de turno, al profesor o al jefe de departamento esta URL mágica, él lo puede ver en cualquier sitio, lo verifica, te da el OK y tú lo publicas. Bueno, para estos temas de autenticación, bueno, pues hay toda una serie de temas de autenticación, es importante, lógicamente los usuarios están identificados en sistemas de campus, bueno, pues la integración con estos sistemas de campus, se han hecho incluso trabajos para poder autenticarte contra sistemas de autenticación de otros campus. y esto en España está muy evolucionado, gracias a Rediris, esta federación de autenticaciones, y esto lo que permite, por ejemplo, es que tú puedas decir que a mis contenidos puede acceder cualquier alumno de la Universidad Española o cualquier estudiante de medicina de cualquier universidad española. Si quieres hacer ese tipo de filtrado, pues podrías llegar a hacerlo con estas tecnologías. Pero bueno, en cuanto a los canales de difusión, realmente, bueno, hemos estado hablando de consideraciones generales, ¿en qué canales de difusión nos puede permitir o nos debe permitir, después de haber hecho todo este esfuerzo de diseñar esta plataforma y de ingestar nuestros contenidos ahí, o de interconectar nuestro MAM con esta plataforma de difusión, ¿en qué canales de difusión queremos estar presentes? Bueno, pues el primero, el canal de difusión interno, sería que esto generara automáticamente un portal tipo WebTV, un portal de contenidos audiovisuales. Este portal, bueno, pues debería dar unas prestaciones, como comentábamos, deberían de estar los contenidos organizados en series, debería de permitirnos, pues aquellos que queramos, pues que nos pidan una autenticación, un login y un password para acceder a ellos. Luego, fundamental, la página donde finalmente el contenido aparece, el reproductor, es una página que hay que diseñar con bastante cuidado porque viendo las estadísticas te das cuenta de que muchísimos usuarios llegan directamente a esta página, no han pasado por las anteriores. Si esta página está bien diseñada, Google la indexa y entonces ves que los usuarios entran directamente a la página del contenido. Entonces, para eso, es muy interesante, pues ponerle estas áreas donde, por ejemplo, aquí aparecen que otros contenidos hay de la misma serie. O abajo, pues otros contenidos relacionados o los más vistos de todo el portal o los últimos añadidos al portal, para que con gente que entra en tu portal y que ni siquiera sabía que existe, bueno, pues se engancha un poco y lo disfruten y consigas tener más visitas a tus vídeos. Portal de YouTube, evidentemente, también es importante que esta plataforma nos permita, lógicamente, marcar. No todos los contenidos tienen que ir automáticamente a YouTube. Hay contenidos que tienen sentido en YouTube, contenidos que no tienen sentido, bueno, pues tiene que ser muy fácil, son checkbox o lo que sea, el marcarlos. Como comentaban, también el tema de iTunes U, bueno, pues por tan casualidades del destino fuimos la primera universidad de habla hispana que se adhirió a iTunes U y nuestra experiencia, bueno, ha sido intermedia en esto, realmente es curioso porque ves que hay muchas más visitas, por ejemplo, desde Estados Unidos que desde España, pero, bueno, bien, me refiero, es una solución para el acceso desde ordenadores de escritorio portátiles, no le veo, sinceramente, mayor interés, pero sí te da una potencia enorme la difusión a dispositivos móviles de Apple. Esto te lo soluciona completamente, la experiencia de los usuarios es muy buena y funciona muy bien. Otro tema también interesante es, bueno, pues gracias también a Redis que hospeda este servicio Arca, fue una idea original de la Universidad de Carlos III, pues es interesante que la plataforma que utilicéis al menos tenga la posibilidad técnica de exportar sus catálogos a este gran catálogo central de tal manera que cuando tú haces una búsqueda en este repositorio que ya debe de superar los 20.000 objetos catalogados o 25.000 quizás, bueno, pues la gente puede encontrar ahí tus contenidos. Y más canales. Lo cierto es que es curioso, esto cada vez evoluciona más. Un canal que se ha abierto hace poco con el cambio del estándar, el estándar EPUB, que estaba diseñado para libros electrónicos por presiones claramente de Apple, han conseguido que se admitan los vídeos dentro de los libros electrónicos. La experiencia del usuario es realmente muy buena. Desde el punto de vista conceptual se parece a una autoría de DVD, en el fondo. No tiene tanta capacidad como un DVD, pero tú puedes meter, creas un libro donde tú tienes un índice, donde tú puedes meter textos, puedes meter imágenes, puedes meter gráficos y también puedes meter vídeos. Y la experiencia es que tú vas viendo un libro y cuando ves un vídeo lo clicas y lo ves. Para docencia, para crear material docente creemos que es muy interesante. Y es fantástico, una plataforma, nosotros lo que hemos hecho es que las series se pueden convertir directamente en libros electrónicos. Y luego los puedes enriquecer. Otro tema interesante es lo de las televisiones conectadas. Lo del Google TV ahora está un poco de capa caída, parece que lo quieren resucitar, pero lo cierto es que hay este estándar, el HDPV, pero bueno, para entendernos es como el Smart TV de Samsung y ahí, bueno, son televisiones que aunque están recibiendo contenidos por antena también están conectadas a Internet e internamente en el fondo son un ordenador y hay la posibilidad de hacer aplicaciones que llevaría directamente a los televidentes en el salón a ver contenidos de tu plataforma. Y como comentaba el vicerector antes, una tendencia fuertísima en el último año, en los últimos dos años son los MOOCs. Los MOOCs, los Macyr Open Online Curses, hay dos fundamentales aunque están haciendo alguno más, tanto Cursera como Udacity, son plataformas gigantes, podríamos decir, de e-learning abiertas para todo el mundo y son fundamentalmente audiovisuales. Está claro que el formato que utilizan es bastante sencillo desde el punto de vista de una producción audiovisual, pero estoy convencido que van a requerir, nuestras universidades nos van a requerir que les apoyemos en la creación de este tipo de contenidos. Pero básicamente son cursos, son todo pequeños vídeos de profesores hablando, de profesores simulando un encerado con una tableta y este tipo de cosas. Entonces, bueno, como idea importante ahí es esto, que la tecnología tiene que ser de esta plataforma tiene que estar muy modular con este tipo de arquitectura, para poder irle añadiendo lo que hay ahora y lo que pueda venir después. Ya uno de los últimos puntos es el tema de las tecnologías de vídeo, es otra cosa que está evolucionando muy rápido. Cuando nosotros empezamos en este negocio lo más moderno era el Windows Media Video. Ahora ya, bueno, pues, aún quedaba algún vídeo con esto y los hemos ido quitando porque parece que ya estás fuera de onda con esto. Apareció el Flash, después apareció el Flash con H.264, ahora estamos todo con el HTML5 y el WebM, que es el streaming, falso streaming, el smart streaming. Ahora, realmente el H.265 está el estándar prácticamente cerrado, mejor un 40% sobre el H.264 y tecnologías de distribución como el MPEG-DAS, que también es un estándar que está a punto de estar cerrado, que permiten un streaming adaptativo, o sea, streaming que se adapta dinámicamente al ancho de banda y está totalmente enfocado a hacer uso de HTTP para la difusión. Y la clave para poder estar preparado para esto, desde luego, es desacoplar la tecnología de vídeo de emisión de lo que es tu catálogo y tus masters. De tal manera que tú tienes tu metadata con tus masters en tu sistema que tú controlas y a medida que van veniendo otras tecnologías, el sistema tiene que ser modular para que puedas ir incorporando como se ve aquí el Windows Media, el Flash o el que venga, el HTML5, en paralelo y sin descartar ninguno. Y una nueva tecnología que claramente viene va un poco más allá de solo la tecnología de vídeo son los contenidos multi-stream. Contenidos multi-stream me refiero a la grabación de contenido sobre todo en entorno docente en los que ya no se graba un solo vídeo con su audio sino que se graban varios vídeos síncronos el escenario es este mismo que vemos aquí. El escenario encaja perfectamente en la grabación de congresos. Aquí hay dos focos de atención uno que soy yo que igual tampoco aporto mucho con mi imagen pero bueno está bien que aparezca quizás y otro es la presentación. Entonces, bueno, la idea es que no tengas que estar haciendo una edición en tiempo real y elegir oye, igual yo ahora elijo que lo importante es el orador pero lo importante era la presentación. Pues yo esta decisión ya no hay que tomarla. Grabas los dos flujos y además al tener los dos flujos grabados puedes hacer un enriquecimiento automático o mejor. Bueno, luego tampoco quiero entrar mucho en esto porque voy justo de tiempo y luego lo comentaré más pero básicamente lo que te permite es crear una experiencia interactiva en el usuario en el que, bueno, pues él tiene acceso a ver la presentación a cambiar los tamaños a saltar por el vídeo y en concreto y en concreto esta herramienta es fruto de, bueno, un proyecto internacional de universidades de bastante renombre y, bueno, nosotros lo que hicimos simplemente fue cogerlo e incrustarlo con esta modularidad con el sistema de catalogación y difusión que ya teníamos el Pumukit y entonces lo que aparecen son los contenidos ya metidos directamente dentro. Y entonces, bueno, para acabar como conclusión está claro que la difusión o sea, en cuanto pones los contenidos audiovisuales en internet y aparte contenidos en castellano docentes que, bueno, ahora empieza a haber más pero hace unos años es que había poquísimo el impacto es muy, muy grande y luego el impacto también es interno o sea, una vez que los profesores o los nuestros usuarios realmente bueno, unos con otros ven que uno organiza un congreso que queda grabado y el impacto que tiene bueno, pues al final hay un efecto llamada y se incrementa la producción luego es una locura ver cómo evoluciona la cantidad de vídeos vistos o sea, nosotros realmente desde que empezamos año con año nos íbamos sorprendiendo hubo un año además en que, bueno hubo un salto enorme en 2010 se superó ahí el millón de vídeos pero bueno luego se ha estabilizado y en el de Campus del Mar en el Campus de Excelencia pues también con muchos menos contenidos pues ya se ha puesto en más de 300.000 vídeos y bueno es la verdad es que para la gente del servicio claro es gratificante también poderles enseñar que los contenidos están teniendo repercusión y bien para acabar esto importante que es una decisión evidentemente elegir este tipo de plataformas que las soluciones de software libre pues son una solución que creo que bueno son capaces de evolucionar con la rapidez necesaria de alguna manera también hay un cierto proceso en el que los MAMS tradicionales están dotándose de herramientas que les permiten llegar hasta la difusión en internet y estas plataformas de difusión en internet intentando conseguir facilitar el proceso de ingesta pues están acercándose también a los MAMS ahí hay una cierta coincidencia y bueno si queréis saber más sobre todo esto bueno la web no es que esté muy presentable pero bueno ahí encontraréis alguna información sobre esta plataforma concreta de Pumukit también es interesante este grupo de trabajo grupo de trabajo el TIEF Media es un grupo de trabajo europeo el TIEF Media es un grupo de trabajo europeo de Terena ya veis ahí Media Management Distribution encaja perfectamente en este topic en este tema es una gente aparte súper agradable muy muy amable encantados de recibir a gente bueno hay gente de todos los países y están acostumbrados nosotros que hablamos en inglés un poco peor gente súper encantadora en ese sentido y luego quizás la máxima referencia aunque ahora mismo esto está muy centrado en el tema de la grabación de clases la comunidad de OpenCast esta es una comunidad ya no solo es europea es una comunidad internacional mundial hay más de 100 instituciones en el fondo estas comunidades son listas de correo en los que la gente está hablando tampoco hay mucho más y también es una gente pues bueno estos quizás sean un poquito más no tan tan acogedores pero bueno no esto se está grabando no sí bueno quizás es un poco más frío el tema pero hay o sea en cuanto a estas preguntas bueno la cosa funciona bastante bien y bueno para acabar con una idea que quizás se podía plantear el hacer algún grupo de trabajo aquí en Sabúe sobre este tipo de temas de soluciones de difusión en internet de contenidos y nada más muchas gracias aplausos aplausos